Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde para todos. De inmediato nos trasladamos en vivo y directo al Fuerte Tiuna. Allí se encuentra nuestro compañero Pedro Márquez, con importante información que ofrecernos a esta hora. Pedro, adelante, te escuchamos. Hola Ema, buenas tardes para ti y para todos los usuarios de Venezolana de Televisión. Buenas noticias, a esta hora se continúa dando cumplimiento a la Ley Especial de Refugios Dignos. Esta vez desde Fuerte Tiuna, a mi lado el Ministro de Comunicación y Información, Andrés Gizarra, con buenas informaciones. También está el Ministro de Defensa, Carlos Mata Figueroa. Sí, gracias. Pedro, buenas tardes. También nos acompaña el Presidente de PDC Industrial. Estamos aquí a nombre del Comandante Presidente Chávez, entregando las residencias socialistas Fuerte Tiuna, en donde se van a alojar un conjunto de familias que estaban en refugios tipo C o tipo D, y que siguiendo la Ley de Refugios Dignos, aprobada por el Comandante Presidente, han sido trasladados a esta sede, donde hay unos, consiste en unos módulos residenciales que siguen la característica de los refugios tipo A, para dignificar, para continuar mejorando las condiciones en que nuestras familias refugiadas están mientras se desarrollan los complejos habitacionales en los cuales van a tener su vivienda definitiva. El General en Jefe, Mata Figueroa, nos va a dar los detalles del número de familias que van a estar aquí alojadas, de dónde provienen, cuál era la situación en la cual ellos estaban antes de ser trasladados a esta sede, y luego, con el Presidente de PDVS Industrial, daremos un recorrido por los espacios, mostraremos al país la calidad de estos espacios, en los cuales se está dando una solución provisional de vivienda digna a nuestros compatriotas refugiados. General, sí, cumpliendo instrucciones de nuestro Comandante en Jefe, tal como nos lo impartió desde que comenzó el problema de las lluvias en Venezuela, bueno, hoy estamos haciendo realidad el mejoramiento de nuestros refugiados. Salen de un tipo de refugio y vienen a uno mejor. En este caso, un refugio tipo A, como lo establece nuestra novísima Ley de Refugios Dignos. Quiero informarles que hay 10 refugios que estamos moviendo para estas instalaciones. Ejemplo, el Grupo de Artillería 398, donde hay 118 familias, 398 personas. La Escuela de Educación Física del Ejército, donde habían 14 familias, 41 personas. El 351 Batallón Lanza, donde habían 106 familias, 355 personas. La Academia Militar del Ejército, donde habían 73 familias, 282 personas. En la Escuela de Equitación del Ejército, donde habían 81 familias, 283 personas. El 341 Batallón Agrás, donde había 76 familias, 362 personas. La Carlota, donde habían 79 familias, 362 personas también están aquí ya. En la Dirección de Comunicaciones de la Fuerza Amada, donde habían 27 familias, 121 personas. El Batallón Diego Ubarra, 46 familias, 159 personas. Para un total de 642 familias, 2.363 personas que están en esta Residencia Socialista Fuerte Tiuna. Verdaderamente nos sentimos bien complacidos y alegres porque le estamos dando a nuestra familia eso, mayor felicidad. Buscando que estén mejor cada día más. Yo quiero que el ingeniero Owen, presidente de PDVS Industrial, nos explique en qué consiste todo este complejo. Adelante, Owen. Gracias, ministro. Bueno, aquí estamos en esta obra donde en los últimos cinco meses, con el esfuerzo de los trabajadores, trabajadoras de PDVSA, los compañeros de la Fuerza Armada, los compañeros de la Misión Rivas que se integraron con nosotros como brigada, se ha hecho un esfuerzo formidable y hoy podemos entregar este complejo, que está formado en esta primera etapa por cinco edificaciones, cada una de las cuales consta de 100 mini apartamentos para poder alojar en su conjunto 500 familias. Cada uno de estos mini apartamentos está conformado por dos habitaciones, tienen su baño privado, todas las comodidades y facilidades para que las familias que aquí residan puedan dignamente compartir este espacio mientras salen posteriormente a sus viviendas permanentes. Vamos a verlo, weón. Vamos a verlo, sí. Adicionalmente, el complejo cuenta con áreas de servicios para la lavandería, cuenta con salones de usos múltiples, espacio para guardería, espacios educativos. Se va a desarrollar también aquí, de la mano con Cabin, una fábrica de uniformes militares. Tenemos adicionalmente parques infantiles, área de esparcimiento para los niños, tenemos una plaza y también tenemos un comedor para 800 comensales que ya está funcionando y vamos a tener en los próximos días un segundo comedor para 1.600 comensales. Ya aquí estamos en una de las habitaciones, está ocupada por la familia, la familia Raiz. Le damos ahora a los compañeros de la familia Raiz para que nos den su testimonio, Andrés. Esta familia, bueno recordar, se mudó hoy, ¿correcto? ¿Tú te llamas cómo, compañero? Joel Array. ¿Cuántos son en tu familia? Aquí veo dos niños y esa es tu esposa. Dos niños, mi esposa que se llama Lina Díaz, mi hijo Lai y mi hija Caile. ¿Ustedes vienen de dónde? ¿Dónde estaban? En el batallón Lanza, 351. Bueno, aquí podemos mostrar, el módulo habitacional trae una litera y una cama adicional que sería la habitación provisional de los niños, ¿correcto? Y luego tendríamos la habitación matrimonial, no sé si la cámara llega hasta aquí. Aquí tenemos la habitación matrimonial, su cama de madera, su sábana, todo en orden. Y bueno, aquí están los niños, los niños cuentan también con un servicio de escuela. Tienen un parque recreacional atrás, hay un comedor que serviría a 750 personas que pueden ser servidas simultáneamente y se atendería en cuatro turnos a todas las personas que están alojadas en este complejo residencial socialista fuerte, Tiuna. Vamos a ver el parque recreacional, Andrés. Vamos a verlo. Bueno, verdaderamente todos los camaradas que estamos moviendo de los diferentes refugios se están en estos momentos ya ubicando, cada uno tiene su mini apartamento ya asignado. Bueno, algunos de los niños están ya aquí, todavía están las familias mudándose. Las familias, por ejemplo, que teníamos en La Carlota, en Carpas, eran 83 familias que estaban en Carpas, fueron todas reubicadas en este complejo habitacional socialista. Vale la pena, General Mata, dar el reconocimiento a la Fuerza Armada por el esfuerzo que han hecho, el General Rivas, allá en La Carlota, el General Europeza, todo el esfuerzo, el empeño, el corazón que le metió para atender a todas esas familias en los momentos más difíciles y cómo han sabido sostener, mantener la difícil situación de esa gente en Carpas y en situaciones un poco difíciles muchas veces que se hace la convivencia, como la Fuerza Armada, los ministerios de las comunas, los ministerios que apadrinan esa zona, PDVSA, estuvo apoyando, construyendo esa situación de dificultad, convirtiéndola en una situación temporal y ya vemos que se le está dando respuesta, ya van pasando a una situación mejor y de aquí afortunadamente van a ir a su casa definitiva como es el compromiso del gobierno bolivariano, como es el compromiso de Comandante Chávez con todas las familias que perdieron su hogar durante las lluvias de finales de año. Es importante, Andrés, acentuar ahí el trabajo de PDVSA, lo que ha hecho la empresa petrolera por los dignificados. Bueno, en tiempo récord hemos construido o ha construido PDVSA todas estas instalaciones. Quiero decirle que estamos por instrucción de nuestro Comandante en Jefe construyendo otras residencias de esta misma envergadura. Un modelo similar a este en Vargas, en La Carlota y bueno, y seguiremos, seguiremos porque el gobierno revolucionario, todo el gobierno revolucionario está siempre al lado de nuestro pueblo, pensando en el bienestar de cada uno de los hombres y mujeres que han sido bien golpeados por la lluvia. Bueno, así es siempre el petróleo. Con esto creo que despedimos. Así es, agradecemos a ustedes la información que nos suministren y qué mejor imagen para cerrar esta transmisión desde acá en Fuertetuna, que es esta que les vamos a llevar a continuación, este uno de los tantos niños que viene con su familia para estar en estas residencias socialistas que a partir de hoy se abren acá en Fuertetuna, cumpliendo con la Ley Especial de Refugios Dignos. Ahí en Macarolina, amigos de Venezolana de Televisión, es la información. Retornamos a los estudios. Adelante. Agradecemos a nuestro compañero Luis José Marcano, le rectifico a nuestro compañero Pedro Márquez por la información desde el Fuertetuna. Sin duda alguna, se intensifica una vez más lo que es la labor de todo el gobierno bolivariano y con la aplicación de la Ley Especial de Refugios Dignos, que da cabida a todas estas personas que en algún momento tuvieron alguna situación irregular y que ahora se hacen visibles, por supuesto, con la mano amiga del gobierno bolivariano. Bueno, nosotros de esta manera despedimos este avance. 3.53 minutos de la tarde a las 4 en punto nuestro compacto informativo.